Jam, la marca que quiere la gente, está presentando celebridades. Pero hasta ahora no hay definición. Pobrecito. Me escuché el otro día a Juan Carlos, amoroso, que dice, no sé si casamiento, quiero nieto. Bueno, la verdad, la verdad. Vos sabés, hay otra cosa. Cuando uno va pasando, yo tengo dos nietos maravillosos, los cuales le depositamos todo el cariño, todo el amor. Pero estamos esperando el de Chiche. Claro. Gonzalo y Virginia son nuestro amor, los hijos de mi querida hija que falleció, y de Víctor. Y ahora le esperamos de Chiche, y mi señora dice, si lo tienen después de mucho tiempo, ni voy a poder jugar, voy a andar con bastón. Están pasando los años. Pasan los años, Chiche dice, Chiche acordé, ahora que tenga un heredero. Sí, sí. Espero que se decidan pronto. Ojalá que sí, ¿verdad? Porque ustedes son muy amigos con los amores. Sí, 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 de añares. Mira, viajamos y tuvimos la posibilidad de estar en Disney con ellos. Y habrás visto la foto de Chiche llevándola a Mavi en el carrito. Sí, es decir, la vuelta a la vida, ¿verdad? La vuelta a la vida. Y te imaginabas esto que pase. ¿Cómo? Ah, no, no. Vos sabés que siempre me decía principalmente María del Carmen, la señora de Juan Carlos. Sí, qué lindo. Chiche tiene que ser para Mavi. Me decía, años. Tal es así que nosotros compartimos los 15 de Mavi. Sí. Fíjate, tiene hace 10 años atrás. Chiche bailó con ella. Sí. Pero fueron pasando los años y se dio. Y estamos, nosotros particularmente, estamos muy felices con Mavi, que es extraordinario. ¿Ustedes sabían ya antes que Juan Carlos? Porque Juan Carlos no sabía nada hasta que, sí. No, Juan Carlos tiene que saber antes porque él la visitaba y Chiche no debe hablar mucho en eso. No decir, salgo con fulana, sultana, eso. Sí, porque Chiche vino acá y dijo que él tuvo que sentarse con Juan Carlos a hablar muy seriamente del tema. Claro, aparecía todos los días. Sí, ya era medio raro. Para mí que le tendría que haber preguntado, vos sos el guardia de seguridad de acá, que venía acá afuera. Algo así, ¿verdad? Pero está bien, hace linda pareja, ¿verdad? Sí, sí. Muy linda pareja. Y yo te voy a decir una cosa, se llevan de forma maravillosa, siempre juntos, siempre besitos, siempre apretaditos. Y eso es lindo. Se nota que hay amor y que se entienden y eso es fundamental. Es fantástico eso, sí. Chiche se llevan tan bien, son tan lindos los dos, son tan buena gente los dos, sobre todo. Claro, y se entiende, no es fácil. Te voy a decir una cosa. Ya hablábamos de fútbol, para la mujer del futbolista también es difícil. Claro. Por los tiempos que no lo tenés a tu lado. Y vos muchas veces sí, es más difícil porque el jugador está concentrado, está de viaje, siempre controlado por el técnico, por los dirigentes. Pero en el caso de Chiche, que tiene todos los días prácticamente eventos, conducciones y compañía, ya es muy, muy, muy difícil. Ya es más distinto. Tiene que saber acompañarte. Claro. Estar en los momentos que se puede. Y ella también tiene eventos, tiene una empresa y compañía, donde también tiene su compromiso. Entonces, cuando hay seguridad, es fundamental. Sí, ¿verdad? Y la seguridad, porque si vos estás dudando, ya no, en tu cabeza has trabajado de otro lado, cuántos asesinatos y todo lo que está ocurriendo. Muchas veces por los celos. Sí, totalmente. Es muy complicado. Porque, por lo menos, no hay que ser celoso. Y principalmente las mujeres no tienen que ser celosas si nosotros tenemos más libertad. Bueno. Bueno. Eso es decir, alguna mirada, Marca. Le están mirando todo. Alguna mirada. ¿Tu esposa es celosa? No, no es celosa, pero tiene eso cuando se entera de algo. Sabe que tiene un marido que no la va a engañar, entonces. Claro. No, no, pero te soy sincero. Me conoció como futbolista. Claro. En una forma, hasta se quiere... ¿Te voy a contar cómo me conoció? ¿Cómo? Sí. ¿Cómo fue? Yo vivía en un hotel y una amiga en común, amiga de ella y amiga mía por Verón, me dice, tengo una belleza y una diosa para presentarte. Y ella le dice a mi señora actual, o sea, a mi señora, a mi señora, porque un día dije mi señora actual como si tuviera otra antes, no. O sea, como no tenía otra. Mi señora le dice, tengo un churro bárbaro. Te quiero presentar. Te quiero presentar. Y yo vivía en un hotel y en un momento ella sube una escalera que había y yo bajo. Los dos nos cruzamos, ninguno de los dos ni nos miramos. O sea, ni yo era churro ni ella era linda en ese momento. Entonces, yo me voy, no, no, que iba a ir al hotel, pero yo nunca pensé que era, y ella tampoco sabía que yo iba a bajar, porque de fútbol ella no sabía absolutamente nada después de los años, y hoy sabe más que yo de fútbol después de tanto de lo que vivió. Me imagino, sí, seguro sí. Esa fue la forma. Entonces, me voy y le digo a la amiga, ¿dónde está la belleza? Y subió recién. Y ella preguntó, no hay acá un churro, así, así, ¿no? Así que, bueno, así fue que la conocí a mi señora. Así fue. ¿Y cómo hicieron novios? ¿Cómo fue? Y después de estar, me costó bastante, sí, un sacrificio bastante grande, pero. Sí, fue complicado. No, no, no. Después ella me dijo, ¿y cuándo te decidís? Recibió, no sé. Vos sabés que los curepas a veces hablamos, pero a veces nos atacamos. Entonces, al último me atacó ella y. Ah, fue ella la que encaró, sí. Claro, me dijo, ya, ya es hora. Sí. Ella es paraguaya, ¿verdad? Sí, sí, paraguaya. ¿Y la familia de ella qué dijo cuando era con un fútbol y tal? No, no, porque ella nos llegó a ser muy, muy botinera. Ah, no fue tan botinera. Claro, porque estuvo, sí, después que nos conocimos y eso, pero no hubo ningún impedimento de ni parte de ella y mío menos porque mi familia estaba toda en Argentina. Claro, ¿verdad? Sí. ¿Y cuántos años hace eso? 41 años, 42. 41 años juntos, 42. Sí, sí. Muchísimo tiempo. Sí, sí, sí. Sí, sí, con algunos remolinos, algunos subibajas que ocurren en cualquier familia, pero más que nada ahora cuando uno llega a una cierta edad, acompañarnos, comprendernos, pelearnos de vez en cuando para que no sea tan aburrido. Sí, ¿verdad? Y es difícil, ¿verdad? Porque primero cuando fue novia de un jugador de fútbol, bueno, tuvo que ver esa parte después con un periodista también ahora y después con un técnico, ¿verdad? O sea que fue novia de tres en uno, digamos. Claro, son las tres cosas que uno, o sea, ya lo hice, además de la parte comercial, además la parte cuando... Yo hice muchas cosas. Seguí la carrera militar en Argentina, hice el servicio militar también en Argentina, así en los momentos que se podía. O sea, cada cosa tiene su lugar, tus cosas lindas, las cosas que disfrutás, los problemas que muchas veces tenés, pero gracias a Dios, Dios me ayudó mucho, me ha dado todo. Tengo todo lo que tengo en Paraguay, me lo ha dado Paraguay y hay veces digo, fíjate si no venía a Paraguay, ¿qué estaría haciendo? Porque uno sabe lo... Pero esa bendición, ese destino me brindó esta posibilidad y la otra vez salió hasta en un periódico que le dije, clarito, si no me echan de Paraguay, no me voy. Claro. Y espero que no me echen. No, creo que también te he hecho, a ver si todo el mundo te quiera hoy, doctor. Tratamos, tratamos. Son muy queridos, son muy queridos por la gente, por el público, por toda mucha gente. Uno trata, trata siempre de colaborar, de estar, siempre la sonrisa, yo siempre digo a los embromos, qué fácil que viven. Porque uno tiene que ser así, tratar de apoyarse en todo lo que hace bien a la otra persona. Yo siempre quiero, hasta rezo para que todos estén bien, todos mis amigos y todas las personas que uno conoce. Eso es bueno, ¿verdad? Es bueno tener primero esa creencia en algo. La buena vibra la transmitís. Claro. Vos sabés que hay veces, yo salía, estuve durante los años que estuve principalmente en la faz de gerencia comercial del Sistema Nacional de Televisión, del grupo, salía todas las noches a los eventos y hay veces no podía ni pararme, tenía que abrir las piernas para quedarme, no temblar o caerme. Claro. ¿Cómo está? Bien, perfecto. Jamás, jamás. Nunca una queja. Claro. Bueno, esa es la vía de un gerente, ¿verdad? Tiene que estar sí o sí. Claro, para tratar de convencer. Uno de los problemas que tenía en ese tema era que iba, hacía una reunión con un director o lo que sea, y hablábamos de fútbol y cuando íbamos a hablar de la parte comercial, dices, se me terminó el tiempo, tenía que hacer otra para otro día. Bueno, eso es lo lindo que teníamos de poder congeniar con la parte comercial que es importante. Ahora, yo tengo una mención antes. Sí, sí, vamos. Y una mención y una recomendación, por supuesto, ¿verdad? Claro, para toda la gente que tiene ya su lote propio, ¿qué mejor que Oscar Santos Propiedades? Les cuento en Capiatá, en Ipané, en Ipacaraí, en Luque, Cacupé, Villalles, Senda, en todo el país. Para saber más, entra ya al Facebook y búscalo así como Oscar Santos Propiedades. O al número que ves en pantalla, 021-444-403. Con quien más sabe, en propiedades, Oscar Santos Propiedades. ¿Te cuento que la cuota es fija? ¿Ah, sí? De acá a dos años, cinco o diez, la cuota va a ser siempre la misma. Nunca va a ser un día. Se congela ahí hasta que pagues todo tu lote, ¿verdad? Sí, señor. Pues es un buen regalo de boda, hacer un lote para Chiche. Siempre viene regalado a otro más. Tiene alguno, pero no importa. Tiene uno más. Siempre viene para la herencia. La herencia que tiene que dejarnos Chiche es el buen trabajo, todo lo que hace. Y Oscar Santos lo vamos a tener en cuenta. Por supuesto que sí, ¿verdad? Con quien más sabe. Propiedades. Bueno, me encanta. Y por ahí, quien sabe, ya vienen los nietos dentro de poco, ¿verdad? Sí, más nietos. Sí, más nietos. Sí, sí, sí. Vamos a acrecentar la familia. Sí, ¿verdad? Juan Carlos siempre decía que ellos son muy pocos aquí en Paraguay, ¿verdad? Que les falta más familia a ellos. Sí, sí, sí. Pero nos juntamos, nos juntamos casi siempre los sábados. Es nuestro día de familia. Sí. Entonces, muchas veces hacemos en la casa de Chiche y viene toda la familia de Amoroso y cuando hacemos en casa también, o sea, hay buena vibra. Nos llevamos muy bien. Sí, ¿verdad? Y hablamos muchas veces el mismo idioma. Eso quiere decir que... Claro. Habla mucho de fútbol, cosas así, sí, sí. Sí, sí, de varias cosas. Hablamos con todos. Me encanta, ¿verdad? Aparte, Juan Carlos y Mara de Carmen son geniales, ¿verdad? Sí, sí. Muchos años. Sí, dos personas maravillosas. O sea, muchos lo critican, pero ¿quién hace lo que muchas veces hace él? En el caso de los premios Paraná y compañía. Así que, bueno, ojalá que le siga yendo bien. Estuvo un poquito enfermito, pero ya está recuperado. Vosotros se superó de vuelta. Sí, sí, sí. Pero cortito, la primera operación sí fue bastante brava porque no es fácil tocar el relojito. Sí, verdad, sí. Pero está bien ya vosotros. Gracias a Dios, sí, gracias a Dios. Andan todas con el Club Leones, con muchas cosas. Sí, sí, sí. Le gusta colaborar. Él siempre da más de lo que recibe. La verdad que sí. Y lo critican tanto a veces que uno a veces... Bueno, yo que trabajé con él, pero lo conozco, sí. Sé que él, como persona, es otra cosa de lo que la gente por ahí piensa, ¿verdad? Sí, sí, sí. Muchas veces la televisión hace de acuerdo a lo que vos estás... La imagen te la desvía un poquito, pero como persona es maravillosa. Sí, es fantástico. Así como ustedes también. Por eso lo quiero como consuegro. Sí, claro. Y que hacen muy bien, ¿verdad? De mañana los amigos, imagínate. ¿Hablan de boda o no hablan el tema ahí entre ustedes, los suegros? No, no, no. Vos sabés que muchas veces te podés meter y metés la pata y ahí se rompió, gracias a los consuegros, el noviazgo. No, no, no. Sí, ¿verdad? Y así es. Pero por ahí, ¿viste que siempre son las esposas las que más hablan? Ah, sí, las mujeres hablarán, sí. Sí, ¿verdad? Pero por ahí, ¿quién sabe? Te pide algún consejo como él te pide. Ah, no, no, yo le voy a aconsejar bien. Avísame con tiempo, así me hago de nuevo el saco para, el traje para... De nuevo, de nuevo el saco. Bueno, o de pequeño corte, sí, justamente corte con Héctor Corte y ya venimos con mucho más. Ya viene. Como digo siempre, un compinche. Está presentando celebridades Oscar Santos Propiedades, una inversión inteligente.